Bueno, para concluir este punto yo me permito proponer, creo que está suficientemente discutido, mi propuesta ante los consejeros sería, y ante los representantes de los partidos al Pleno, sería que en un primer momento les diéramos un plazo de 24 horas para que nos hicieran llegar sus observaciones sobre este documento para poder hacer extensivo a los comités municipales este documento, que sea como para homogeneizar los criterios que se van a utilizar en los comités municipales. Y lo siguiente sería que hay puntos específicos consultados, por ejemplo, por el Partido Acción Nacional y por Morena, que van más allá de lo que significaría este documento. En ese caso, sí les pediríamos, por favor, que nos enviaran una consulta específica para pasarla a la comisión de marco jurídico. Y en el caso de las inquietudes del representante del Partido Conciencia Popular, pues yo creo que nada más sería una cuestión para incorporar a una metodología que no… esto no debe representar modificaciones a la ley, obviamente, sino es nada más una metodología para el registro. Entonces, yo agradecería que en un término no mayor a 24 horas nos hicieran sus comentarios y que los acuerdos, pues nos los hicieran… digo, las consultas más específicas, reitero, nos las hicieran por escrito. Esto no requeriría de un acuerdo más que de… si están de acuerdo los consejeros en hacerlo de esta forma. ¿O hay alguna otra propuesta de la consejera Silvia o de alguno de los consejeros? Sí, en uso de la voz del consejero Martín Faz. A ver, yo nada más como para aclarar, o sea, esto implicaría retirar el acuerdo o hacer o votar un acuerdo en lo general, porque además el día 15 comienzan los registros. El día 15 es el domingo ya, sí, sí, es el domingo. Entonces, y si hemos de retirar el punto, entonces tendríamos que convocar a una sesión extraordinaria pues el sábado, digamos, eso no es ningún problema, pero digamos, hay que considerar esos procedimientos si es que se está retirando, porque no me queda muy claro si esta cuestión, es nada más como para aclarar. Bueno, a mí me parece que hay dos propuestas, la primera es retirar el punto del orden del día y la segunda aprobarlo en lo general. Yo reitero que se debe de retirar, porque si un acuerdo que el propósito es generar certezas, genera más dudas, pues me parece que no está cumpliendo su objetivo, ¿no? Entonces, yo reitero la propuesta de retirar el punto del orden del día y creo que serían dos, esa es la primera y la segunda acordado en lo general y después abrir el plazo para que los partidos políticos nos pudieran hacer las consultas de manera concreta. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Estoy por lo mismo, porque me parece que estos trámites, este procedimiento que la ley prevé, cuando es la primera vez que se presenta, durante varios procesos, diría yo, muchos procesos electorales, prácticamente han estado así. No hay más que algunos casos particulares, como por ejemplo el que consulta el día de hoy el representante del Partido Acción Nacional, bueno, que pues nos somete a un análisis un poquito más concienzudo para que si el partido que he comentado quiere conocer nuestro punto de vista, pues lo podamos emitir. Sin embargo, por ejemplo, a mí en lo particular me queda muy claro, respecto a ese inciso F, si no me equivoco, que ahí con claridad dice que no debe haber una multa pendiente de pago. Y si, por ejemplo, hay un convenio con la Auditoría Superior del Estado y en el convenio todavía no se termina de pagar la multa, pues no podría ser cierto que esa persona pueda declarar que no tiene una multa pendiente de pago. Con que tenga una mensualidad o dos pendientes de pago, pues ya no es elegible. Y me parece que la ley dice muy claro, no tener una multa pendiente de pago. De tal manera que la ley, a mí me parece que es muy precisa y que siempre lo ha sido. Entonces, ciertamente emitir un acuerdo o emitir acuerdos o criterios respecto a los procedimientos que la ley los tiene muy probados, creo que excede nuestras facultades. Yo sinceramente considero que es conveniente retirar el punto y que en todo caso se abra un espacio de consultas para que el órgano electoral, a través de las instancias que correspondan y de los especialistas que trabajan en esta institución, emitan opiniones. Porque finalmente, aún con un acuerdo de este tipo, si un candidato establece o, quiero decir, presenta una solicitud que vaya en contra de lo que dice el procedimiento, pues por más que nuestro criterio esté aprobado, pues el tribunal lo puede bajar. El tribunal sí tiene la atribución de interpretar la ley de otra manera. De tal forma que yo considero, igual que la consejera Denise Porras, que si eso está generando más dudas y menos certezas, lo correcto es retirar el punto del orden del día, porque la ley ya prevé los procedimientos. Y han estado aprobados, siempre. Esa es mi opinión. Vamos a declarar una ampliación, en uso de mis atribuciones, declaro una ampliación de media hora para la sesión, porque ya cumplimos las dos horas. En uso de la voz, la consejera Silvia. Yo creo que para dar certeza, insistiría en que votáramos el proyecto de acuerdo. Aquí me parece que son circunstancias muy diferentes las que se están estableciendo. Por ejemplo, el punto 6, que decía la representante del Verde Ecologista, es sí hacer la modificación efectivamente, a que es hacia el acuerdo 49.02 del 2015, cuando se trata de mayoría relativa, ahí sí es en su totalidad. O sea, ahí sí habría que hacerse la modificación específicamente. Y del punto 10, me parece que también podríamos ponerle y copia simple, la cual será certificada por el secretario técnico. Son dos puntos que me parece que son los que han sido más controvertidos en este momento. Y los otros puntos que nos han puesto en la mesa, los demás representantes, esos creo que sí tendríamos que valorarlos en el comité, en la comisión temporal, en el marco jurídico, para darles una respuesta. Lo que evidentemente no perjudicaría el que se apruebe los criterios generales el día de hoy. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social, y a ver si ya podemos. ¿Ya no? Usted ha hablado más hoy que yo. Bueno, creo que efectivamente la ley se cumple, nada más no admite acuerdos sobre la ley. Alguna vez, algún magistrado en electoral le hacíamos una consulta y nos decía, este sea lo que señale la ley. ¿Qué señala la ley? Léala. Tiene una interpretación gramatical. Si no la encuentra, hay sistemática. Y si no, pues ahí funcional. Y me parece, y no había reparado en ello, en la lectura del acuerdo. Pero yo creo que es muy sano, y la verdad nos da mucha luz en algunos aspectos, o a lo mejor en todos, pero más allá que un acuerdo, un proyecto de acuerdo, si fuese una guía metodológica para el registro de candidaturas, de diputados y ayuntamientos, no habría ningún problema. Cambiarle el nombre aquí, sí significa cambiarle el sentido. Porque un acuerdo, se lo podemos recurrir, o cualquiera lo puede recurrir. Y en cambio, cuando es una guía metodológica, que lo único que hace, va a darle certeza a los representantes de los partidos, no a nosotros, a los que están en los municipales, nos va a ayudar bastante. Cambiarle el nombre, sí significa mucho. Y yo pediría, y ese es mi planteamiento, que se modifique y no sea un proyecto de acuerdo, sino que se diga que es una guía metodológica o algún documento con otro nombre, que ayude, nada más. Es cuanto. Gracias. En uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional. Yo quisiera remitirme al artículo 44 de la Ley Electoral Vigente, en su fracción primera, en donde otorga al Pleno la facultad de dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de la ley. Si de entrada todo fuera tan sencillo y tan gramatical, el INE no llevaría 250 acuerdos en el 2015. Lo que el legislador le está confiriendo al Pleno de este Consejo es la facultad de que dicte medidas para ser claro y para dar certeza a lo que, y lo pongo entrecomillado, parece tan sencillo. No, pues es que ahí está muy claro. Pues no, porque toda regla tiene una excepción. Y es el trabajo de este Pleno prever o tratar de interpretar en la medida de sus facultades hasta donde le alcance para dar ese principio de certeza. Entonces, yo considero que sí es necesario el punto de acuerdo para establecer, en base a la ley y a la facultad que el legislador le dio, la forma en que se tiene que hacer. Es cuanto. Gracias. Gracias.